Hola, yo soy Manuel Román. Yo soy Iván y yo soy Carlos. Nuestra idea surge a través de una necesidad en un día de calor en el propio coche, que las presionadas van a propio coche, a través del propio sol, el calor que infunde el sol. Que el volante quema, el cinturón quema, el asiento quema y a través del problema hemos creado la necesidad. Nuestro proyecto es instalar unas presiones automatizadas en el coche, las cuales irán a medida de cada presión, a medida de cada cristal, la delantera y la trasera irán en el techo y las laterales en las puertas. Estas presionadas son para evitar un funcionamiento de las presionadas, o sea, de las cortinillas que son casuales pero que son malísimas. Las características, como han dicho mis compañeros, que van a medida de cristal y además tiene el funcionamiento de que cuando tú apagas el coche, se cierra automáticamente sin necesidad de que te tengas que preocupar de darle a un pulsador o otra cosa, además de tener un pulsador en el cuadro de mandos, que la puedes regular a medida que tú quieras y en el momento que tú quieras. Nuestras persianas son más económicas que los parasoles, las cortinillas, porque los parasoles y las cortinillas solo te tapan una ventana. Con nuestras persianas automatizadas conseguirán tapar todas, además de que al ser económicas son eficientes también porque tapan todo el coche y no emites pérdidas de calor o entradas de frío porque, como hemos estudiado, por las ventanas es por donde más calor se pierde. Estas persianas para el medio del transporte es una norma que está limitada a una cierta altura, o sea, para que cuando vas conduciendo no se baje lo que se atope. Y también la vamos a comercializar de dos vías. Una va a ser en nuestros talleres, instalándolas en los coches en circulación y otra va a ser cediendo la patente a las empresas automovilísticas que van a instalarlos en los coches que fabriquen. la potencia automovilística Especializ mied open En cualquier красив rutina Tú Especialización